Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo capítulo de Camino a la Gloria. Muchas gracias por todos esos comentarios, por la participación que estoy sintiendo personalmente en cada uno de estos videos y por el récord de like video a video a video a video. Me alegra saber mucho de corazón que estoy haciendo algo que gusta, que entretiene y que nos vincula un poquitito en lo que llamamos esta serie Camino a la Gloria. Amigos, el equipo está muy bien, el equipo está motivado. Hoy hemos jugado tres partidos en novena división, hemos ganado dos y empatado uno. Recuerden que el capítulo anterior fue jugando todos arriba, por lo cual entiendo que haber obtenido 7 puntos de 9 ha sido más que satisfactorio. Con lo que respecta a este equipo, el equipo está así actualmente, se ha sumado Martial, quien ha choreado, choreado en la encuesta. 4.000 likes es el objetivo del video para continuar. Vamos a tirar la ruleta, vamos a ver cómo nos va y vamos a salir a cancha. Ruleta del día de hoy, a ver qué onda, a ver, te estoy mirando ahí por el monitor. Compra de 50.000. ¿Habrá que hacer una compra de 50.000 monedas? Eso tiene poco morbo. ¿Compra de 50.000 monedas y mínimo 7 puntos de 9? O se tiene que descartar. Lo acabo de inventar ahora. Compra realizada al nigeriano Víctor Moses. Como ven lo he pagado, 63.500 monedas. Objetivo, 7 puntos. O se descarta. Vamos a buscar los partidos y vamos a salir a cancha. Exploten the likes. No deberíamos presentar problemas. Arrancar así es muy importante porque 7 puntos de 9 no es joda. Bueno. Bueno. No empecemos. Bien. Bien. Ay, ay, ay. Bueno. Habrá que meter dos goles. No. Ah, mirá lo que hace este pelotudo. Ay, por Dios lo que hace este papá. No. Te vas a centrar en el Pinocho right now. Y chao. Primero. Bueno. Señoras y señores, se viene la goleada. Tintan, 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 panam. Liquide, Víctor. Bien, Victorino. Liquide, Víctor. Se viene la tortita de Tricota. Tricota y Jigar. Muy bien, Dani. Muy bien, Dani. Con el lateral. Muy bien, Dani. Quiero gol de Mossos. Víctor, te tiene que enseñar. Te estoy comparando con una leyenda. El que tengo que descartar no es el hijo no reconocido que está más chipeado que Pelé. O sea, sos vos, hermano. No podés cerrar eso. Terminelo, juez. Terminelo. Primer partido. Tres puntos para casa. Lo que Romoses no tiene nombre alguno. Leán Jiménez, Club Atlético, Boca, Junior, Pimentero. Te sentaste en el Chopino. Y las estadísticas del partido fueron estas que están viendo a continuación. Por lo cual, vamos al segundo partido. Equipo argentino a mí. Suelen estar chipeados. Y verlo a Bou. Ahí. A Maxi. Mucho Racing, eh. Uy, que me quiero que me coraste. Esa gambeta es por choreo la más desequilibrante de los juegos, hermano. Bien, Anthony. Que el gol lo comenzó recuperando solo. Ustedes lo vieron. Porque lo voy a quitar de esa forma. O sea, recuperó solo. Yo estaba en una punta. El chabón sintió dónde iba la pelota. La recuperó. Tin, tin, tan. Panam. Y gol. Víctor, estás haciendo... Bien, bien, vamos. Juega el rival, eh. Me gusta. Bien. Juega muy bien el rival. Muy bien el rival. Muy buena jugada. Juega como me está moviendo la pelota. Juega. Mose mete golazos o no mete. Es increíble. Mose mete golazos o la tirá afuera. Juega. Ojo, que me da. Creo que se cayó una manzanita y la fue a agarrar. Sos un boludo, Juega. Sos un boludo porque ahí tenés que rechazar, hermano. ¡Uy! ¡No! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Negro imán! ¡Bien negro imán! ¡Puerto, Tirolo! Y guardando Martiano. Un señor gol, dice. Un señor gol. ¡Señor gol! ¡Señor gol! Entran todas. Entran todas. ¡A fobe! No se quiere quedar afuera. Ese tirada larga fue clave para romper al defensor. Cruzado y gol. Termine el ojo, es. Terrible victoria. Un rival que de verdad ni en pedo pensé que le iba a meter 6 goles. Vamos a ver qué pasa con el tercer y último partido. Partido abandonado. Señoras y señores, hemos terminado. ¿Qué capítulo de la ruleta rusa? Fútbol de alto vuelo pudieron ver de acá para allá. Objetivo del video. Ya lo están viendo en este preciso momento. Me encantaría volver a recibir ese voto de confianza. Y que explote de todos esos likes. Amigos, recuerden que en la descripción del video y en el primer comentario fijado van a tener en mi Twitter la nueva encuesta para ver quién es el próximo integrante a reforzar el equipo. Como saben, Moses ha errado los goles que ustedes vieron. Lo voy a volver a vender porque no me ha tocado descartar. Hemos obtenido 9 puntos de 9. Con 7 nos lo quedábamos. Con menos de 7 se tenía que descartar. Y esto lo agregué en el camino. O sea, like. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Y nos vemos la próxima. Chau.